En la época en la que salieron los primeros Guitar Hero era todo un desafío pasarse uno de esos juegos en experto, ya que en Guitar Hero 1 nos topábamos con canciones como Bark at the Moon, en el 2 con Freebird, en el 3 con Raining Blood y así ha ido subiendo su dificultad conforme han ido saliendo los títulos, hasta la llegada de Warriors of Rock donde ya tenemos canciones increíblemente complejas de superar. Y claro, hay que recalcar que los jugadores han ido adquiriendo más experiencia en los juegos, así que Nervsov no tenía problemas en sacar canciones complejas, pero creo que en ciertas ocasiones sí se pasaron un poco con la pinche dificultad. Así que el día de hoy veremos algunas de las 15 canciones más difíciles de la saga de Guitar Hero. Quiero aclararles unos puntos antes de empezar, primero que solo contaré la dificultad en el instrumento de guitarra y no en los otros instrumentos, segundo, que no tomaré en cuenta los charts de Guitar Hero Live y de los juegos de Guitar Hero de DS, ya que considero que tienen una mecánica algo distinta a los Guitar Heroes convencionales. Tercero, y es que en este video no verán canciones como Jordan, Through the Fire and Flames o Fury of the Storm, porque todos aquí creo que ya sabemos y ya conocemos que esas canciones están ridículamente jodidas. Ah, y claro, no está de más decir que solo contaré los charts oficiales hechos por Nervsoft o Vinox o alguna división de Activision, así que nada de clonero por aquí. ¡Ay! Pero si esas canciones son súper fáciles. Yo puedo pasar todas esas canciones con dos manos y mi pie. Mijito, por favor reclámeme cuando pueda pasar estas canciones en los motores de sus respectivos juegos, gracias. No se olviden también que estamos en las redes sociales como La Cueva del Zen, en Twitter y en Instagram, donde puede encontrar contenido recolino y en mi Twitch donde tenemos directos fines de semana y en mi canal secundario donde tenemos tutoriales también, así que pilas ahí. Empezamos con Juan de Metallica, pero con el chart de Guitar Hero 3, ya que este tiene mucha dificultad, sobre todo en el solo que es donde sufres de verdad. Debido a que en esta versión del chart no cuentas con los tabs que te ayudan bastante en el chart de Guitar Hero Metallica, así que yo de ti voy ahorrando el Star Power para el solo si no eres ultra pro con la guitarra. Ahora vamos con el tan amado Guitar Hero 80s, y es que parece que todo iba a ser Vibra Ochentera Boomer en este juego, todo iba a ser paz y tranquilidad aquí, hasta que te topas con Because It's Midnight en el vengor del segundo escenario del juego, y todo iba bien con la rola hasta que te topas con esta wea. Así es, te meten un pinche solo de teclado de la nada, y con el motor de este juego la verdad es que no se ve un carajo de las notas de lo que sucede ahí, así que es mejor que igual vayan guardando Star Power para esta sección del infierno, porque la van a pasar muy mal si se pasa en este juego. Seguimos con Dueling Banjos, y es que nuestro buen Steve Omelette nos impresiona con esta recreación de la batalla entre una guitarra acústica y un banjo que se vio en la película Deliverance, pero en vez de banjo y guitarra tenemos unas guitarras eléctricas saturadas al ritmo del metal. Y el chart no es que sea algo fácil, ya que en toda la canción veremos secciones con solos y hopos, y strums bastante rápidos y difíciles de atinar a la primera. Continuamos con otro instrumental de guitarra muy clásico de los DLCs de World Tour, y es el tema principal de la intro de Guitar Hero DDS on Tour Modern Hits. Y mientras juegas la canción parece que no es nada del otro mundo, hasta que te topas con esos malditos solos de taps, que te van a hacer sufrir, y también vas a sufrir con tus dedos bastante en esta canción mi amigo. Seguimos con Hot 4 Teacher de Van Halen, y es que el Caliéntame Maestro no podía faltar aquí, pero esta vez yo tomaré en cuenta la versión de World Tour, debido a que este chart es jodido y divertido a la vez. Con esas secciones de tapping, esta es una de las canciones que sabes que vas a sufrir, pero que igual la toca de todas formas, porque sabes que es muy divertida de tocar. Se viene uno de los clásicos clásicos con Play With Me, y esta vez tomaré en cuenta el chart de Smash Hits, ya que la versión original tiene más arreglos que el cover, y de hecho el chart se nota que está un poco más jodido aquí, así que prepárate para sufrir con esos tremendos solos de shredding, y el tapping que tiene este chart en particular. Más Van Halen por acá, y es que I am the one, a diferencia de Caliéntame Maestro, no tendremos tanta diversión aquí, ya que estaremos con un chart un poco molesto de jugar. A todo esto súmale que tenemos un solo súper rápido por parte del maestro Eddie Van Halen, así que debemos tener cuidado sobre todo si lo juegan en el motor de Guitar Hero Van Halen, ya que este motor es famoso por ser una caca, así que en esta canción no debemos confiarnos, ya que podemos perder fácilmente. No podía faltar aquí el diabólico infernal Rain in Blood, y aquí me referiré al chart de Guitar Hero 3, ya que el de Smash Hits puede ser casi igual en dificultad, pero el hecho de jugarlo en el motor de Guitar Hero 3 lo hace un poco más jodido. Y claro, cómo olvidar las pesadillas y recuerdos de Vietnam que tuvimos con la parte de Mosh de la canción, ya que más de uno de nosotros nos dio ganas de romper la guitarra contra el suelo y gritar por qué no podíamos pasar esa parte estando cerca de terminar el juego de Guitar Hero 3 en Experto. ¿Qué cosas? No podía faltar algo de Guitar Hero Metallica aquí, y es que Fight Fire with Fire realmente te va a prender en llamas tus manos. Ya que esta canción de los primeros álbumes de Metallica es una perra tocarla aquí, ya que necesitas manejar un strum increíblemente rápido, y claro, los solos tampoco es que estén tan fáciles que digamos, pero en lo personal me encanta jugar esta canción, ya que lo considero divertidamente jodida. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos con Scattered Brain, ya que esta es una de esas canciones que te da miedo la primera vez que la juegas, debido a su gran velocidad. Y es que esta pieza de jazz tiene secciones increíblemente complejas en velocidad, y es normal que no le atines a la primera. Tienes unos cuantos descansos en ciertas secciones del teclado, pero luego vuelves a pasar un infierno con esa sección muy rápida del intro, y quienes hemos jugado esta canción sabrán de qué hablo. Ahora sí vamos entrando un poco más en calor con un clásico de Guitar Hero World Tour, y es que Such Boogie es una de esas canciones con las que no queríamos toparnos en este juego. Esta canción tiene unas secciones brutales de tapping repetitivas, que nos harán pedir de rodillas que la canción se acabe de una vez por todas. Ahora sí nos adentramos directamente en el infierno con We Three Kings, y quién diría que nuestro buen Steven Millet convertiría a un villancico navideño inocente, en una canción infernal de tortura para tus dedos. Y es que esta canción tiene momentos de solos brutales, que ni el Star Power en ciertas ocasiones te puede salvar si no has entrenado bien esos deditos, así que a entrenarle, ¿eh? La Dragón Fuerza no podía faltar aquí, y aunque no sea Fury of the Stormwell quemadísimo Through the Fire and Flames, Revolution Dead Squad también te puede dar un buen calambre a los dedos. Ya que para empezar esta canción tiene los mismos patrones que conocemos de la Dragón Fuerza, ya saben, strums y solos ultra hiper mega rápidos, y es que en esta canción en particular se alternan mucho más de eso que en otras canciones del pack de DLC. A esto súmale que estarás jugando en el motor de Guitar Hero 3 y tendrás una auténtica pesadilla. Finalmente haces oposición el legendario juego Guitar Hero Warriors of Rock, y es que fácilmente pueden entrar todas las canciones de los escenarios finales, pero escogeré el tema legendario de Black Widow Love Board, ya que este tema es un tremendo instrumental de guitarra pura que te va a hacer sufrir a cada instante. Un motor de solos rápidos que no te van a dejar descansar para nada, y cuando parece que ya estaba por terminar te sueltan en toda la cara un solo de taps. Y lo peor es que esta canción dura casi 8 minutos, y todos esos 8 minutos te la estarás pasando haciendo solos rápidos, haciendo strums rápidos, no descansarás ni un solo segundo. Y cuando no estés haciendo esos solos, estarás con ese estribillo que no es que sea del todo fácil tampoco. Antes de terminar, quiero hacer una mención especial a Eruption de Van Halen, y la verdad es que no estaba muy seguro si incluirlo aquí, ya que tiene una muy corta duración a diferencia de los otros en el top, y pues aparte esto capaz y se considera más un solo de guitarra, más como una canción o un instrumental completo como tal. Así que por eso la decidí dejar como mención especial, pero la verdad mucha suerte con pasar esta canción, ya que vas a necesitar delay, conocer un poco de tapping, y hacerlo en tu guitarrita de plástico, para que puedas pasar esta canción sin morirte, sobre todo en el motor caca de Guitar Hero Van Halen, mucha suerte con eso. Y por último, tenemos a la canción más potente, más sangrienta, más horrible y más diabólica de toda la saga de Guitar Hero, la cual te va a hacer llorar y desear no haber nacido. Y yo creo que todos sabemos de que estoy hablando de la canción de Slow Ride. Prepárense a conocer al diablo en persona con The Devil Went Down to Georgia. Y es que aquí tenemos a un auténtico clásico nuevamente de la mano de nuestro buen Steve Omelette. Y es que este buen señor supo cómo revivir el clásico de la Charlie Daniels Band y adaptarlo a la historia que tenía Guitar Hero 3. Y si de ya de por sí la batalla contra Lou era difícil con esta canción, ahora imagínense tocar una mezcla del char que tocas tú y del char que toca Lou, conjunto, y pues tienes una tremenda brutalidad. Y es que el nivel que tienes que tener para poder superar el sol increíblemente extenso de la parte de la batalla, pues es increíblemente alto. No importa si juegas canciones más jodidas en el clonero, y es que esta canción siempre va a ser todo un reto pasarla. Sobre todo si la juegas en Guitar Hero 3, ya que aquí verás el infierno por encima. Ya que a duras penas tendrás algunas secciones para poder descansar un poco. Luego tendrás esos solos brutales que tienes que hacer para terminar esta canción. Y demandan muchísima técnica y precisión si lo quieres dominar, sobre todo si es que intentas sacar EBC a esta canción. En fin, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Pero antes de irme, déjenme su jugoso like y también déjenme en los comentarios si agregarían alguna canción que a ustedes les hubiera gustado en este video. Tampoco se olviden de suscribirse si no están suscritos. Y pues yo los veré hasta la siguiente. Adiós. Ay, pero si esas canciones son súper fáciles. Yo puedo pasar todas esas canciones con dos manos y mi pie. Pendejo, veo. No, 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 no.